El contenido de este video y del canal en general puede no ser apto para todo público. Se recomienda disqueción. SCP-291 es una estructura de acero que mide 10,5 x 30,2 metros en la base, y 15 metros de altura. Cuando está conectado a una fuente de poder adecuada, SCP-291 se activa, y la puerta de entrada se abre. El cuarto dentro es de 4 x 2 metros, con una consola en tablero simple, una pantalla grande, y lo que es descrito como un ataúd de plexiglas a un lado, de un tamaño adecuado para seres humanos estándar, que descansa sobre una cinta transportadora. Opuesto al ataúd, hay una serie de cubículos de varios tamaños con pequeñas puertas, en la pared. Cuando una persona viva es dejada en el ataúd, la pantalla muestra una imagen en una cuadrícula escaneada de su cuerpo, y los botones de la consola se vuelven operables, pudiendo por ejemplo, hacer visible o no, la piel, músculos, etc., revelando órganos o sistemas, en tiempo real o congelados, dependiendo de más configuraciones. Hay tres grandes botones notables en los controles. El primero, dispensa un líquido azul dentro del ataúd, la cual ceda al sujeto dentro y se solidifica, y luego, desensambla al sujeto y guarda sus partes solidificadas en cubos en los cubículos. El segundo, reensambla los cubos en el individuo original. El tercero, deshace lo hecho si algo sale mal. SCP-292. Temporizador de Deja Vu. Euclid. SCP-292 es un reloj de arena de 60 segundos, hecho de latón, que mide 10 centímetros de altura. Cuando toda su arena está en la parte inferior, y es volteado, se observan dos resultados. O bien la arena se agota normalmente después de un minuto, o bien SCP-292 cae de lado. Si SCP-292 cae, las propiedades anómalas no se manifiestan de nuevo hasta que toda la arena esté en un bulbo. Siempre que SCP-292 está en posición vertical, con toda su arena en su bulbo inferior, y un sujeto intenta voltearlo con la intención de voltearlo de nuevo antes de que se le acabe la arena, el sujeto y la gente cercana, de repente experimentarán un déjà vu. La intensidad del déjà vu es inversamente proporcional a la distancia de una persona con respecto al SCP-292. El sujeto a menudo se queda aturdido momentáneamente por la experiencia. Se cree que cuando se voltea SCP-292, se inicia un proceso en el que, si SCP-292 es volteado nuevamente antes de que se acabe la arena, el tiempo fluye en reversa a un punto, un par de segundos, antes de que SCP-292 fuera volteado por primera vez. Entonces el tiempo fluye de nuevo hacia adelante como si SCP-292 no se hubiera volteado nunca. SCP-293. Obsesión. Heter. SCP-293 es considerada actualmente como alguna forma de fuerza o presencia intangible. SCP-293-C enlaza a objetos físicos, en la mayoría de los casos, objetos pequeños y livianos, y en menor grado, objetos grandes. SCP-293 se propagará a nuevos objetos si son colocados a una distancia de 2 metros, o menos, durante varias semanas. SCP-293 no parece enlazarse a seres vivos, y su efecto solo es visible en humanos. SCP-293 provoca que aquellos afectados por su influencia, se obsesionen progresivamente con el objeto al cual se enlazó. El sujeto se volverá rápidamente introvertido y antisocial, y reaccionará violentamente contra toda persona que intente tocar o quitarle el objeto. En el 78% de los casos, el sujeto mece, limpia y atiende el objeto como si este no fuera inanimado. Los individuos mostrarán una marcada y progresiva deficiencia de rendimiento en tareas simples, como preparar comida, dedicarse a su higiene personal, o dormir. En el otro 22% de los casos, los sujetos podrían empezar a implicarse en abuso y daño personal, creyendo que están siendo compelidos a hacerlo. Los sujetos frecuentemente cometerán suicidio tras varios días de separación, o pérdida, del objeto afectado por SCP-293. SCP-294 Máquina de café Euclid SCP-294 parece ser una máquina expendedora de café, cuya única diferencia notable, es una pantalla táctil con una distribución de botones, similar a la de un teclado QWERTY. Una vez insertados 50 centavos de dólar en la ranura de monedas, la máquina solicita al usuario ingresar el nombre de cualquier líquido usando la pantalla. Una vez hecho esto, un vaso estándar de 12 onzas es colocado y el líquido indicado es derramado. Se han realizado 97 pruebas, incluidos pedidos de agua, café, cerveza, refrescos, líquidos no consumibles, como ácido sulfúrico, solvente limpia para brisas y aceite de motor, así como sustancias que usualmente no existen en estado líquido, como nitrógeno, hierro, y vidrio, todas llevadas a cabo con éxito. También es posible pedir a SCP-294 conceptos abstractos y sustancias del pasado. Parece que SCP-294 no puede entregar sustancias que no existan en su estado líquido, compuestos de antimateria, o provenientes de universos o dimensiones alternas. Los líquidos pedidos son sustraídas desde dentro de un rango de distancia. Luego de 50 usos, la máquina no responderá a más pedidos, hasta luego de aproximadamente 90 minutos. Los vasos dispensados por la máquina, no podrán ser destruidos por sus contenidos. SCP-295 Quemoruga Euclid SCP-295 es un conjunto de orugas parecidas en apariencia a la sintomeida epilais. SCP-295 posee una increíble velocidad, en la búsqueda de material inflamable en su ambiente para intentar consumirlo. Cada uno de los ejemplares de SCP-295 es capaz de crear una sustancia no identificable, denominada como SCP-295-1, la cual es un fluido viscoso que posee violuminiscencia natural de intensidad variable, promediando a 150.000 lúmenes. La intensidad se desvanece con el tiempo, pero con suficiente calor es capaz de renovar su incandescencia. El peligro reside en su capacidad de causar una combustión violenta en cualquier objeto inflamable con el que entra en contacto. Toda la materia destruida de esta manera no deja ninguna ceniza u otros subproductos, mientras que la masa de los ejemplares de SCP-295 aumenta. Una excepción notable es la materia animal viva, que SCP-295-1 es incapaz de afectar. Si se le da suficiente materia para su combustión, o alcanza una masa específica, SCP-295 pupará, formando una cáscara de carbono denso, y una vez por semana, tanto la pupa como el espécimen arderán, mientras que las cenizas se transforman en dos orugas adicionales, comenzando de nuevo el proceso.